Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal. En este caso voy a tirar las cartas por la Copa de la Liga Argentina 2024. Por la fecha 12, Boca, Boca Juniors vs. San Lorenzo. Van a estar jugando este partido el próximo sábado 30 de marzo. El próximo sábado 30 de marzo, ¿no? Por la fecha 12. Es un partido, obviamente, importante, ¿no? Importante, sobre todo para Boca, que tiene que clasificarse, ¿no? Creo que si pierde, no tendría ya ninguna chance. O eso es lo que escuché, ¿no? Pero estaría muy complicado si llega a perder este partido o empatar, ¿no? Pero bueno, así que Boca estaría jugando quizás una final, ¿no? En este partido. Así que vamos a ver cuántas chances tiene Boca, cuántas chances tiene San Lorenzo. Cómo está la energía de este clásico, ¿no? Clásico que se va a jugar en la bombonera. Así que vamos a ver qué es más caro. Bien, antes de ir con el primer tiempo de Boca, quería decirle que una previsión, obviamente, no es 100% efectiva y solo sirve, ¿no? Para ver las energías de cada equipo, de cómo llegan los equipos. Y después depende, ¿no? Si es energía positiva, la aprovechen esos jugadores o no. Bueno, obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible, ¿no? Para que la precisión salga lo más acertada posible. Así que vamos con el primer tiempo de Boca. Vamos con el primer tiempo de Boca, ¿no? Bueno, muchas cartas de Copa. El C de Copas, el 2 de Copas y el Rey de Espadas. Acá está hablando de un Boca que, ojo, porque por momentos quizás Boca esté como... Esté jugando con un poco de presión, ¿no? Le salen dos Copas, así que va a estar jugando un partido que le puede jugar en contra en los primeros minutos. Le puede jugar en contra en temas que tienen que ver con lo emocional, ¿no? Sabiendo que tiene que ganar, que tiene que llevarse esos tres puntos para tratar de clasificarse. Y bueno, eso le puede jugar en contra. Ya acá me está hablando de eso. El 6 de Copa me está hablando también de un recuerdo, ¿no? De un recuerdo, quizás puede ser un recuerdo negativo, algo negativo del lado de Boca. Algo que lo llegue, que Boca, culpa de este recuerdo negativo que va a tener Boca, le va a jugar en contra, ¿no? Le va a jugar en contra emocionalmente, ¿no? A la hora de los jugadores, como... A la hora de que los jugadores salgan a la cancha a jugar en este primer tiempo, ¿no? El 2 de Copa me está hablando de un Boca un poco más tranquilo, un poco más relajado. A medida que va avanzando el partido, se va poniendo un poco más tranquilo, más relajado y soltándose un poco de esa presión. Pero el 2 de Copa me está hablando, ojo, con algún jugador de Boca que pueda cometer algún error o algún error defensivo en la defensa. Y el técnico, con este recuerdo de espadas, el técnico viendo algunos problemas que se le pueden presentar a Boca, ¿no? Y el técnico ahí lo ve un poco preocupado y que obviamente va a tener que hacer algunos cambios. Va a tener que hacer algo el técnico para ayudar a Boca a tratar de mejorar quizás en la segunda etapa, ¿no? Pero está viendo que no le está yendo tan bien a Boca, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. O que se le van a presentar algunos problemas. Y el técnico va a tener que hacer algunos cambios, ¿no? Para ese segundo tiempo. Vamos a ver el segundo tiempo de Boca. Bueno, a ver, un partido... Un partido, vamos a ver después las cartas de San Lorenzo. Pero acá veo un partido complicado para Boca. Claramente en el segundo tiempo hay una mejora igualmente. Pero le sale el 10 de espadas. Ojo con esta carta. Es una carta que la tomo como en general. Es como que en el segundo tiempo va a haber alguien que se va de la cancha, ¿no? Puede ser un jugador expulsado, un jugador lesionado en Boca en ese segundo tiempo. En ese segundo tiempo puede haber algún jugador lesionado, algún jugador expulsado. También puede ser algún jugador de Racing. Algún jugador lesionado o expulsado. Pero le sale a Boca. Así que hay muchas chances de que Boca tenga algún jugador lesionado o expulsado en ese segundo tiempo. O me está representando que Boca, ¿no? Que Boca siente que se va, ¿no? Que Boca siente que no puede ganar este partido, ¿no? Así que, bueno, es un partido un poco complicado para Boca. Pero acá veo el 5 de copas. Alegría, celebración. Puede haber un momento de alegría. Un momento de un Boca que se va a despertar de alguna mala situación y va a, quizás, a convertir un gol. Vamos a ver si lo aprovecho, obviamente. En ese segundo tiempo hay muchas chances de que Boca convierta un gol con este 5 de copas, ¿no? Y el 5 de bastos que me habla de la experiencia, la jerarquía. Bueno, lo que pienso es que esos jugadores con mucha experiencia, con mucha jerarquía, van a ser la clave en Boca. En ese segundo tiempo, quizás algún jugador con mucha jerarquía o mucha experiencia convierta algún gol y lo ayuda a Boca para ganar este partido. Quizás sea Cavani, quizás sea Benedetto. Hay un jugador importante, sobre todo de mucha jerarquía y mucha experiencia, que lo va a ayudar a Boca, ¿no? Esos jugadores son los que más se van a destacar en el partido, ¿no? Vamos a ver el primer tiempo de San Lorenzo. Vamos a ver el primer tiempo de San Lorenzo, pero antes de sacar las cartas de San Lorenzo. Si te está gustando el video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita porque yo te avise cuando subo un video. Vamos con las cartas de San Lorenzo. Un muy buen primer tiempo de San Lorenzo. Ojo con San Lorenzo, en ese primer tiempo. Yo veía, veo a Boca, en un primer tiempo un poco complicado. Vamos a ver si San Lorenzo puede aprovechar esto. Le salen nueve de oros, que justamente habla de si San Lorenzo hace bien las cosas, yo creo que va a celebrar, claramente, ¿no? Si San Lorenzo hace bien las cosas y aprovecha esas oportunidades que va a tener en ese primer tiempo, yo creo que va a celebrar, ¿no? Energéticamente está un poco mejor San Lorenzo en ese primer tiempo, claramente. Y el Rey de Bastos me está hablando, mirando hacia el futuro, me está hablando de la experiencia también. Hay un jugador con mucha jerarquía o mucha experiencia que se destaque en este partido. Sobre todo el técnico, el técnico de San Lorenzo va a ser clave, ¿no? La formación que haga los jugadores que ponga, el técnico va a ser clave, ¿no? Tanto el técnico de Boca como el técnico de San Lorenzo, esa formación que haga van a ser clave, ¿no? Para lo que pase en este partido. Y el 8 de Bastos que me está hablando de la libertad y el espacio, ¿no? Va a encontrar la libertad San Lorenzo por momentos, la libertad y el espacio para atacar. Con este 8 de Bastos va a tener ahí alguna chance de algún gol claro San Lorenzo. Vamos a ver si lo aprovecha, obviamente. Yo le decía que con este 2 de copas veo quizás algún error o algo en la defensa de Boca. Y el 8 de Bastos me está hablando de San Lorenzo encontrando un espacio donde puede dañar a Boca. Vamos a ver si lo puede aprovechar, obviamente. Pero va a tener una chance ahí clarísima San Lorenzo de compartir un gol. Vamos con el segundo tiempo de San Lorenzo. El 6 de Oro. Bueno, el 6 de Oro me habla de... Es como que se le puede presentar algún problema a San Lorenzo en ese segundo tiempo, claramente. Con este 6 de Oro me está hablando que quizás ese problema lo puede solucionar igualmente, ¿no? Va a haber un problema quizás que lo pueda saber solucionar. El 3 de Copas y el 6 de Espadas. El 3 de Copas me está hablando de noticias, ¿no? Puede hablar de celebración. Claramente en el segundo tiempo hay mucha chance de que uno de los dos equipos convierta un gol. Hay mucha chance. Está esa energía de... Está eso de la celebración. Me está mostrando el 5 de Copas y el 3 de Copas. Son cartas que hablan de celebración, ¿no? De alegría, de celebración. Así que hay mucha chance de que tanto como Boca como San Lorenzo convierta o pueda haber alguna chance muy clara de... Por lo menos un gol en ese segundo tiempo. Y el 6 de Copas me está mostrando de... Bueno, es una carta negativa, ¿no? Va a terminar como... Con una sensación rara San Lorenzo. Un conflictos. Habla de conflictos, dificultades que va a pasar San Lorenzo en el final. Quizás esa dificultad que va a pasar San Lorenzo es provocada por este jugador con experiencia, ¿no? Por este jugador con experiencia en Boca. Así que ojo con ese jugador con mucha experiencia, con mucha jerarquía que va a ser clave en Boca en los últimos minutos de ese segundo tiempo. Acá estoy viendo energías bastante parejas, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Muy parejas en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo lo veo un poco mejor a San Lorenzo, claramente. Lo veo un poco mejor a San Lorenzo. Pero ojo con este partido. La va a tener un poco complicada Boca, sobre todo en ese primer tiempo. Va a tener que aprovechar Boca en ese segundo tiempo. Pero energéticamente Boca en el primer tiempo lo veo cometiendo algunos errores. Vamos a ver si esto es así o no. Pero eso es lo que estoy viendo. Yo creo que si San Lorenzo aprovecha ese primer tiempo, creo que no solo puede ganar este partido. O sea, va a tener esa chance de ganar este partido, ¿no? Si aprovecha ese primer tiempo. Porque el segundo tiempo lo veo un poco más parejo. Así que si saca alguna ventaja a San Lorenzo en ese primer tiempo, claramente San Lorenzo lo veo ganando, ¿no? Veo ganando este partido en la bombonera tan difícil, ¿no? Un partido tan difícil. Pero hay chances de un empate. Yo me la voy a jugar con que este partido puede ser un empate. Puede ser un empate sobre todo si San Lorenzo no aprovecha ese primer tiempo. Pero acá la energía está un poquito a favor a San Lorenzo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. Vamos a ver si esto es así. Vamos a ver qué va a pasar en el partido. Pero bueno, así están las energías, ¿no? Un poco a favor a San Lorenzo. Y está esa energía del empate en ese segundo tiempo, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima previsión. Muchas gracias. Chau, chau.